Como introducción, el propósito de este trabajo es realizar el análisis de estabilidad del talud del perfil número 9, utilizando el programa de Geoestudio 2007 para realizar lo siguiente. Análisis de talud natural más cargas existentes estático y pseudoestático. Análisis de talud con propuesta de corte estático y pseudoestático. Análisis de talud con propuesta de corte reforzamiento y pseudoestático. Análisis de talud con propuesta de corte y reforzamiento más la construcción de un hotel pseudoestático. Las características geológicas y geomorfológicas. En lo general, el suelo conglomerante gravoso está conformado por canto rodado del 20%, gravas y gradillas del 60%, matriz, limo, arenoso al 20%. Las características del suelo. La composición de los acantilados, la composición de los estrechos superficiales correspondientes al tope de los teludes, es de material arcilloso y limoso intercalado, con arenas finas, y los estratos interiores son de grava intercaladas con arenas limosas. Los criterios del diseño se deben tener en cuenta que trabajamos, como se muestra en la figura, está dividido en dos zonas, la zona A y la zona B. Nuestro perfil número 9 está ubicado en la zona A, que tiene la identificación de gravas con alta probabilidad de desprendimiento. A comparación con la zona B, cuidar la presencia de las costas calcáreas. Ahora procedemos a hacer lo que es el análisis de estabilidad. El análisis de estabilidad lo tendremos a hacer mediante un programa que ya hemos manejado, el de GeoStudio. Este programa nos permite calcular las pequeñas secciones y el pequeño área de desprendimiento que podríamos tener en la salud. Ahora, lo primero que hicimos es extraer nuestro perfil del AutoCAD. El plano que ya teníamos lo extraímos y luego lo pasamos a lo que es el GeoStudio. Acá pueden ver ya todo el plano. Luego pueden ver nuestro perfil, en este caso el eje 9. Y ya en este caso ya vamos apreciando lo que son la carga de los edificios, el corte y el mismo terreno, el propio terreno. Ahora, ¿qué hacemos para exportarlo? Como lo tienen ahí. Pues, obviamente tenemos que convertir todo en una sola sección o región. Y luego de ahí exportarla en una sola capa. Para luego guardarla en el AutoCAD como un DXF del 2004. Porque este archivo es el que abre el GeoStudio. Ahora, una vez hecho esto, vemos los puntos. Y esos puntos luego tenemos que unirlos, luego darle un material, en este caso graba. Luego debemos ponerle lo que son estas cargas de acá arriba que se especifican ya en lo que es el archivo. Una vez terminado nuestro gráfico, con cargas y todo. Y también entrando los puntos de entrada y salida, procedemos a analizar. Este vendría a ser nuestro primer análisis. Como pueden ver ahí nos da ya nuestro factor de seguridad de 1.5. Y obviamente un desprendimiento considerable. Ese es el terreno natural. Y obviamente también calculamos, ¿no? Lo que es en una rebanada. Hemos visto, estamos analizando una rebanada. Vamos a analizar una rebanada de todos para ver más o menos las comparaciones. Acá esta es nuestra primera rebanada. Con un factor de seguridad de 1.514. Ahora, vamos al segundo cálculo que es el análisis del terreno natural, el pseudoestático. Añadiendo cargas sísmicas. En este caso es la de 0.2 y 0.07. Una vez añadidas estas, procedemos a volver a calcular. En este caso nos vendría a salir un valor de 1.14, el factor de seguridad. Y obviamente calculamos la misma rebanada. Como pueden ver ahí está el cuadro donde salen las propiedades. Ahora, el tercer cálculo que hemos hecho es el análisis de corte estático. Una vez tenido nuestro terreno ya prolongado y una vez cortado. Procedemos a analizarlo, el corte. Como pueden ver, el desprendimiento va a ser mucho menor. Entonces un factor de seguridad de 1.043. Y obviamente su rebanada también va a ser más chica en el eje de las Y. Ahora, el cuarto cálculo, análisis de corte pseudoestático. En este cálculo tenemos que ver también lo que son las cargas de sismos. Añadiendo esas cargas. Y obviamente va a disminuir mucho más. Como pueden ver, nuestro factor de seguridad es 0.88. Y obviamente va a disminuir lo que es el eje Y. Ahora, en el quinto tenemos el análisis de corte más nuestra propuesta. Que en este caso va a ser el soy nailing. Obviamente se tiene que analizar esto en pseudoestático. Como pueden ver ahí están nuestros anclajes. Los detalles de nuestros anclajes son de 165 grados. Y varían entre 24 a 18. En el otro factor. Ahora, esto de acá nos arroja un factor de seguridad de 0.949. Lo cual es muy bajo y cumple. Como pueden ver, llega hasta choca la parte sólida de nuestro agrava. Y obviamente nuestros rebanadas, ¿no? Cómo nos sale. Ahora, el sexto cálculo es el análisis del corte más la carga de edificios. Más nuestros reforzamientos propuestos del soy nailing. Obviamente en el campo pseudoestático. Ahora, ¿cómo hemos hecho esto de aquí? Se supone que tenemos los edificios con su propia carga que nos ha dado de 1.2 toneladas sobre el metro cúbico. Lo único que hicimos es convertirlas a lo que es kilo newton sobre metro cúbico. Y para así poder trabajarlas. Una vez hecho eso, multiplicamos por la cantidad de pisos. Y vamos colocando las cargas según lo que tenemos ahí. ¿Y por qué hemos hecho este pedazo así y no lo hemos hecho directo? Como carga distribuida directo al terreno o al corte. Porque esta parte de aquí obviamente va a ser rellenada con algo. Y en el plano no especifica muy claro, no queda muy especificado el relleno. Pero se ve que es con el propio material. Así que hemos usado lo mismo, lo que es grava, para poner, digamos, como cimentaciones. Ahora, el anclaje obviamente se tiene que hacer a esa profundidad. Se tiene que excavar. Y al lanzarlo, nos vendría a salir así. Lo que también cumple, porque llega hasta tocar grava, ¿no? Llega a tocar un buen terreno donde no se había afectado esto. Y por lo tanto funciona el sistema. Con un factor de seguridad de 1.121. Obviamente esta rebanada va a ser mucho mayor debido al extra que le estamos dando del terreno. Del terreno extra, ¿verdad? Finalmente tenemos conclusiones que, por ejemplo, tenemos trabajado con lo que es el programa y todo esto. Y nos ha votado resultados. Hemos visto la sencillez del programa. En el programa hemos visto todo lo que hemos podido calcular en tan poco tiempo. Ahora, como sabemos, los sectores de Magdalena y Miraflores y en la mayor parte de Barranco existen una estabilidad muy buena en los taludes. Sin embargo, hay que tener cautela al elegir terreno, ya que son muchas de las zonas inestables en los acantilados. En este caso, estamos analizando el sector 3. Todos los perfiles no tienen una sobrecarga demasiada. La sobrecarga que le hemos dado a través es de un edificio. Pero este edificio no llega a tocar eso hacia acá. Pero la hemos considerado. Y parece muy conveniente colocar lo que son los edificios. Ya que con estos ayuda a disminuir un poco lo que es la carga de los edificios de arriba. Es un momento contrario que disminuye la carga. Obviamente la carga y el sufrimiento. Y se pudo trabajar con anclajes permanentes. Pero había el problema de que su talud no era totalmente 90 grados. Era más que todo inclinado con un ángulo menor que 90 grados. Hasta menor que 75, diría. Y por eso hemos optado por trabajar con el Zoy9. Luego, hay que tener en cuenta también que la costa, y probablemente sigue siendo la costa, de hundimiento. Por lo que las estructuras de edificación deberán ser como ancladas hacia la costa. Al mismo tiempo que deberán tener pilotes hacia el suelo. Y en caso de la edificación no llegue al suelo, tener que hacerle pilotes y una planta de cimentación. Bueno, eso es todo con respecto al trabajo. Gracias.